Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, ahora con la contingencia del famoso COVID. En el video de hoy vamos a ir a conocer a un clásico japonés de los 90, que la verdad es que cuando salió al mercado fue un completo boom debido a la tecnología y a las características que este tenía. Así que ahora vamos en camino a juntarnos con Arturo, el dueño de este juguete, y espero que les guste mucho el video. Antes de continuar, les recuerdo que utilizando el código CHILE pueden obtener hasta un 7% de descuento en la compra de bujes de poluretano en la página de Silorian Bucing. Miren por favor esas dos maravillas. Aquí estamos con Arturo. ¿Cómo estamos? Hola Francisco, ¿cómo estáis? Mucho gusto. Igualmente. Aquí estamos con los juguetes. Así es. Hola, mi nombre es Arturo Boicolea. Soy el feliz propietario de estas dos bellezas, 350Z y 300ZX. Como podrán ver, tengo la suerte y el privilegio al ser un amante de los Z, de tener dos unidades que, a mi parecer, y espero que para ustedes también, están impecables y son dignos representantes del linaje de lo que es los Nissan Z. El 350Z, que es un auto que tengo desde el año 2013, lo compré 100% estándar, con muy bajo kilometraje, tuve la suerte de encorcharlo, lo busqué harto. Y este es, en cierta forma, mi primer Z, y con el cual también disfruto bastante llevándolo a la pista, a los track days. Es un auto que, si bien se ve relativamente estándar, está con varias cositas que le he ido haciendo a través de los años, para que ande cada vez mejor, más rápido y más entretenido en pista. Esto, con las cosas que le he hecho, está con múltiples escapes, sin catalizadores, con línea completa hasta atrás, con intake y con una repro, está en más o menos 350Z, un poquito más, 350Z y tantos caballos, que la verdad es que andan muy bien en la pista. Hoy día, por el tema de la pandemia, y como no estamos yendo a pista, está con los asientos originales, pero este normalmente está con sus butacas Bright, y con unos cinturones de 6 puntas, para poder estar seguro en la pista. Bueno, y este otro, es un Nissan 300ZX, o también conocido como el Nissan Friendlady Z, es del año 91, y es una adquisición reciente, lo seguí por muchos años, hasta que logré llegar a acuerdo con el dueño, para poder tomarlo y seguir dándole cariño. Es un motor V6, 3.0, doble eje de leva, aspirado, esta es la versión aspirada, y una versión Twin Turbo también. Pero en general, son exactamente lo mismo en lo que es carrocería, y en lo que es el look, en general. En este auto, la verdad es que lo quiero tener 100% estándar, es hacer, en cierta forma, un homenaje a este linaje de Z, con este que fue muy famoso, en Estados Unidos, la verdad es que tuvo un éxito tremendo, saliendo todos los años que estuvo disponible como el mejor auto deportivo importado en Estados Unidos, tanto en su versión Twin Turbo, como en la versión aspirada, que es esta. Y la verdad es que es una maravilla de auto, esto fue uno de los primeros autos que se diseñó completamente por computadora, antes de llevarlo a los dibujos y propiamente tal al modelo García. Por eso también es un modelo que llama mucho la atención. En su época fue bastante adelantado en temas como motorización, suspensión, y también en lo que es la línea, que tenía el vehículo con un coeficiente de penetración súper bajo, de 031, y que tenía una particularidad, que fue un desafío para los ingenieros de Nissan, que fue justamente poder diseñar los focos con una inclinación tan fuerte, y lograron hacer esto, y una anécdota de estos focos, que yo creo que los que son amantes de las tuercas la conocen, después Lamborghini le compró los focos a Nissan, ni siquiera fue que lo hayan hecho después o le compraron el diseño, no, le compró una partida de focos para poder colocarlo en su Lamborghini Diablo. Por eso la idea es dejarlo lo más estándar posible. Bueno, ahora vamos a llevar el auto a un espacio más abierto, para grabar los detalles y hacerle un par de fotitos. Y les quería mostrar un detalle súper interesante de la maleta, que uno lo ve y a pesar de ser un auto deportivo y todo, aquí uno se da cuenta lo práctico que son los japoneses, porque el espacio que tiene la maleta es sumamente grande, mirá, ahora se los voy a mostrar. Ahí como pueden ver puse dos mochilas, están en un cubo de patente ahí, y si se fijan la maleta es del ancho de todo el auto, tiene un espacio sumamente amplio, y además tiene aquí su protector, y ahí adelante tiene otro espacio más, para dejar un maletín o algo así. Yo digo que Arturo me contaba que hay una versión que es la 2 más 2, que tiene el chasis un poquito más largo, y ahí detrás trae dos asientos súper chiquititos. Pero como pueden ver, tiene una madera sumamente práctica. Y aquí estoy volando, igual a la banda, obviamente que la versión 2 no es mucho más explosiva y todo, pero el auto se puede gastar de bien. Bueno, ahora llegamos ya a un lugar más tranquilo, hacer un par de tomas de los detalles del auto, y realmente el andar del auto es maravilloso, el sonido es todo sumamente mecánico, bueno, partiendo porque es caja manual, no puede ser más perfecto, y con ese sonido tan rico de V6 aspirado, y de los 90 más encima, realmente una experiencia espectacular. Esa es la esencia que tenían estos autos antes, la cual ya prácticamente ni siquiera existe hoy en día. Ahora les vamos a hacer un par de tomas, aprovechando la puesta de sol, así que les voy a ir mostrando cómo queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hemos estado un ratito ya grabando los detalles exteriores del auto, y ahora Arturo me estaba comentando unos detalles súper interesantes del motor, que os quiero compartir con ustedes, así que le voy a pedir ahí que haga la explicación de nuevo. Bueno, Francisco, como te decía, este auto en general, para su época fue bastante avanzado en varias cosas, no solo en el diseño, suspensión, sino que también en temas de la técnica y mecánica del motor. Si tú te fijas, al ser un V6, ¿ya? Tiene dos bancadas en forma independiente, y tiene este colector de admisión, ¿ya? Que son dos piezas separadas, pero unidas por este tubo balanceador. El balance tube, que le llaman, lo que hace es justamente balancear todo lo que es el aire que está ingresando al motor, a través de los distintos colectores. Aparte de eso, todo lo que es sensores, ¿ya? La electrónica en sí del motor, de entrada, está todo en este lado de la bancada, aquí tenemos el TPS, ¿ya? Y tenemos otros sensores de monitor de presión del múltiple, todo eso, que está por este lado, y a través del balance tube, se balancean los dos lados. Aparte de eso, como hay dos mariposas de aceleración, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de los 350, que también tiene dos mariposas de aceleración, pero obviamente esas son electrónicas, ¿ya? Estas son 100% mecánicas, y están unidas, ¿ya? A través de dos varillas, que hay que obviamente tenerlas ajustadas y calibradas, con una sola piola de aceleración, y esa piola es la que mueve uniformemente ambas varillas, para que las dos mariposas de aceleración funcionan al mismo tiempo. Aparte de eso, también tenemos que, para la época, tener una bobina por cada uno de los cilindros, ¿ya? También era algo súper, digamos, vanguardista. Además de, obviamente, dar resultados en lo que es la potencia, porque al tener solo una bobina por cada uno de los cilindros, se mejora mucho más la quema, la mezcla, ¿ya? Hacía que también otras partes del motor, ¿ya? Fueran de alta tecnología. Como lo ves, por ejemplo, el antiguo distribuidor, ¿ya? Se reemplaza por este componente de acá, en donde tú, aquí es donde regulas el avance del vehículo, ¿ya? El avance, es un avance electrónico, que si bien igual, se verifica a través de la luz de puesta a punto, pero a través de ese componente de ahí, no un distribuidor, tú le vas dando el avance para que funcione, digamos, el encendido del motor. Y la otra pieza, que también está acá, corresponde a el ignitor, ¿ya? Toda la información que está llegando desde la EQ, ¿ya? Pasa por este, la procesa, y obviamente que hace el avance también de la chispa, y aumenta la intensidad, ¿no es cierto?, de lo que es la chispa, para poder quemar de mejor forma el combustible. Eso mismo tú lo encuentras en la versión turbo. La gran diferencia entre este motor y el turbo, el twin turbo, va a ser específicamente los dos turbos, uno por cada lado de las bancadas, ¿no es cierto?, y algunas obviamente diferencias en lo que es las levas, ¿no es cierto?, los pistones, en donde el pistón obviamente es más pequeño, o es ahuecado en cierta forma, para poder darle una mejor cámara, y que la cámara sea más grande, para poder admitir la sobrealimentación. Pero en el resto, es la misma tecnología, las mismas bobinas, una por cada cilindro, la misma forma de avanzar el encendido, y de controlar la chispa a través del incendido. La gracia de la cabina de este auto también, es que quería asimilar un avión de combate, o un jet fighter, ¿ya?, entonces, todos los estudios de ergonomía apuntaban, a que todos los comandos, estuviesen al alcance, de prácticamente los dedos del conductor, si ustedes se fijan, lo que es la consola central en sí, era total y absolutamente minimalista, con solamente la radio, ¿ya?, unos controles acá, que dependiendo de la versión, venía con regulación de suspensión, o en este caso, el defroster de los espejos, y el comando de los espejos, pero de ahí todo el resto, control de aire acondicionado, ¿ya?, de los limpia parabrisas, de todo el resto de cosas que tienen, como función los automóviles, está todo, en estos dos comandos, que se ven uno a cada lado del volante, específicamente, el que está al lado derecho, es el comando, para todo lo que es el tema de climatización, y también, lo que es el funcionamiento de, los limpia parabrisas. Y en el comando del lado izquierdo, o a la mano izquierda, tú tienes, lo que es el comando de las luces, ¿ya?, para prenderlas y apagarlas, más, lo que es el trim del tablero, mayor iluminación, menos iluminación, el on-off del cruise control, y finalmente, lo que es el, el conector de, el defroster trasero. Todo, al alcance, de los dedos del conductor. Bueno, ya se nos fue el sol ya, así que, con esto, ya damos por finalizado el video, gracias especiales a Arturo, por haberse ofrecido a participar, de esta nueva iniciativa de videos, que quiero hacer, mostrando autos de amigos, y obviamente, con mostrando todos sus detalles, y las cosas que solamente un dueño podría saber. Así que, espero que les haya gustado el video, no se olviden de suscribir y compartirlo, dejen sus comentarios, que les pareció, y nos vemos en la siguiente, que estén bien, chau chau. Chau.